Me parece que vengo a romper los vuelos Me parece que vengo a romper a lo ya Hasta que se rompe el vuelo Venimos de Colombia, la lleno de rincón de amor La pasan con la ponteja, pa' correr pues bailando Que venimos de Colombia, la lleno de rincón de amor La pasan con la ponteja, pa' correr pues bailando ¡Cabinero! Venimos de Colombia, la lleno de rincón de amor Pa' que se me interrumpa Que no se me queda, de que mi rincón te estumba Venimos de Colombia, la lleno de rincón de amor Pa' que se me interrumpa Que no se me queda, de que mi rincón te estumba